Feliz domingo para todos. Podemos decir, mis hermanos, que el tema central de este domingo es el amor. El amor viene de Dios. Ese podría ser el título para una reflexión sobre las lecturas de este hermoso domingo. El amor. La primera lectura está tomada del capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles, que se cuenta ahí. Es el testimonio de algo que le sucedió al apóstol Pedro. Y es importante que haya sido Pedro, porque sabemos que Pedro es el primero entre los apóstoles y también el que recibió el encargo de Jesús de pastorear todo el rebaño. Apacienta mis ovejas, le dijo Cristo. Apacienta mis corderos, le dijo Cristo. Así que no es de poca importancia que haya sido Pedro el que haya tenido esta experiencia. ¿Y cuál fue? Pues fue como una expansión del mensaje de salvación. Una expansión más allá de las fronteras de Israel. Porque es que sucede que las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob eran promesas que habían heredado, podemos decir, los del pueblo judío. Pero ¿y qué pasa con las demás naciones? ¿Qué pasa con las naciones no judías? Esa pregunta, ese gran interrogante estaba abierto. Especialmente porque los judíos habían sido formados en una mentalidad de no contaminarse con los demás. Es decir, habían sido formados con esta idea. Nosotros somos los puros. Nosotros somos los limpios. Y los demás son los impuros. Ese lenguaje se utilizaba. Incluso en torno a la pasión de Cristo hay este testimonio interesante. Los mismos judíos que querían acusar a Cristo no entraron en casa de Pilato para no contaminarse. Porque ellos consideraban que esos pueblos, los romanos, los persas, los egipcios, los etíopes, todos esos son gentiles, todos esos son paganos impuros. Pero el amor vence esa barrera. No porque Israel vaya a quedar sometido a paganismo, no es esa la idea. No porque Israel vaya a quedar sometido a impureza, sino más bien porque la fuerza, la fuerza de pureza, de santidad y de bondad que viene en Jesucristo es mayor, es más vigorosa que cualquier impureza que pudiera haber en el mundo pagano. Entonces, en esa visión que tiene Pedro, esa visión que le lleva a descubrir que también los gentiles son llamados por Dios, lo que está sucediendo es como un desbordamiento del océano del amor, un desbordamiento que tendrá que alcanzar hasta las últimas naciones. Esa es la propagación del Evangelio. En la segunda lectura encontramos un texto de la primera carta de San Juan, en el capítulo cuarto. Y ahí todo lo que se dice es amor. Sobre todo destaco esta frase. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Esa experiencia, esa bendita experiencia de ser amados por Dios y de reconocernos objeto de su ternura, de su compasión, de su amor que salva. Eso precisamente es lo que ha cambiado nuestra vida. Eso precisamente es lo que nos sostiene en los momentos de tentación o dificultad. Y luego, en el Evangelio, como una cúspide, como una cima, dentro de esta reflexión de las lecturas de hoy, tenemos el capítulo quince de San Juan, con esa preciosa definición que da Cristo. En esto consiste el amor, en dar la vida por los amigos. Y esa definición de Cristo tiene que recordarnos que cuando hablamos de amor, no podemos jugar ni con el amor nuestro ni con el amor de los demás. Amar, amar es entregar vida, es dar vida. Y por consiguiente amar solo puede conjugarse desde una clave, buscar el bien del otro. Dios buscó nuestro bien y lo buscó con tanto ardor que entregó a su propio Hijo. Que esta dignación y ternura del Padre Celestial transforme nuestras vidas en esta hermosa Pascua. Amén.